Autoridades del Perú, entre ellos el señor arquitecto Ricardo Flores Dióces en su calidad de gobernador de la región Tumbes y la muy distinguida dama en calidad de asambleísta, hacen uso de la palabra, la misma que hacen referencia a el presente aniversario de paz. Fue un hito muy importante en la integración de los pueblos de Perú y Ecuador, especialmente de la provincia de Loro con la de Tumbes. En estos 20 años es un poco lo que se ha logrado, pero estamos trabajando en este hecho muy importante. Y esperemos que los gobiernos, tanto de Perú y Ecuador, me refiero aquí todavía a Lima, le pongan atención a la frontera norte del Perú. Justamente en la comisión técnica en la que hemos puesto la posición de Tumbes respecto a un tema que todavía no se resuelve, como es la descontaminación del río Tumbes, que todavía sigue siendo no solo un problema, sino que limita el desarrollo de Tumbes, especialmente el desarrollo humano, porque se elabora y cocina la población, y también el desarrollo agrícola y comercial. Sí, no solamente la contaminación del río por los relaves mineros y también las descargas sanitarias, sino que también es el agua que tomamos. Hoy es un día muy trascendental, donde recordamos la firma de la paz, donde tuvimos la tranquilidad en ambos países, porque si no hubiera sido así, ¿cómo estuviéramos ahorita? Quisiera renombrar este día al presidente Alberto Fujimori, quien fue uno de los presidentes de nuestro país, quien pactó este convenio de paz para poder tener la tranquilidad en ambos países. Es verdad, señora congresista, 20 años de acuerdo de paz, donde hoy socialmente somos parte de una man comunidad, pero en materia de desarrollo vivimos la peor situación de abandono. Sí, justamente me siento un poco desconforme desde ya, desde este momento, creo que es una fecha trascendental y debería haber la coordinación respectiva de ambos países, 8 de la mañana, como se viene estilando hace 20 años atrás, ya deberíamos haber hecho ya este convenio, este saludo de bandera en ambos países. Desde ahí estamos empezando ya un poco mal acerca de la desconformación en todo el país. Es preocupante porque tanto nuestro país vecino, Ecuador, como Perú, no estamos cumpliendo con los reglamentos tratados en paz. Desde Aguas Verdes, Perú, TV Oro Noticias.